Música Me acaba de llegar un paquete El que me tocó en el sorteo del salón del cómic de Playstation 4 un juego de un Tiltdown Y yo pensaba que no iba a llegar nada Vamos a ver que hay ¿Qué tal? A ver Vienen con carcasa y todo Chan 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 The Order Killzone Little Bill Planner Ignak Pues nada, el The Order Ya hemos jugado y no nos hemos pasado Y probaremos estos A ver Pues nada, aquí está mi super regalo Con los cuatro juegos que tengo muchas ganas de probar Y Muchas gracias a Playstation 4 A Sony Y al salón del cómic por hacer este concurso que me tocara Dejadme en los comentarios Si habéis jugado, si os gustan O que le mejor haríais al juego Eh Dedito arriba Suscribiros Suscribiros Y nada Nosotros nos vemos en el próximo vídeo Con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Adiós